Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a espiar a mi tío No por 24 horas Pero vamos a espiar un rato Y estoy con una invitada especial Que creo que ya va bien ¡Daniela! Mi hermanita Deja de hacer eso Vamos a hacer mis videos de video Y los invito a que me sigan a mi cuenta de TikTok Aquí no te pronuncio, idiota En la caja de la ropa ¡Ay, el diablo! ¡El diablo! Bueno En este video vamos a... ¿Qué era mi tío? Vamos Y el primero que lo descubra Se va a dejar que le den un zape al otro Sé que en mi cuenta de TikTok Subí que íbamos a burlar un chile Pero cambiamos de planes, ¿ok? Gracias Bueno, momento de la acción Toco, 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 toco Bueno, vamos Momento de la acción otra vez Toco, 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 toco Hola chicos Bueno, ya llegamos Ya estamos en la casa Ya llegamos Acuérdate de aquí Bueno, espérame chicos Si quieres yo te grabo Grábame No sé Pero acá la va bien Chicos, él está acá arriba No se puede notar No está, no está en su silla Ahí debes estar Pero no está Ahí está la mujer En el baño Chicos Chicos Estaba en el baño Estaba en el baño Chicos Acá se ve todo Es que siento que no vas a tirar Chicos ¿Qué es eso? Chicos Vamos a ver Aquí estamos en su cuarto Y se puede ver todo desde abajo Se puede ver todo desde abajo Imagínense caer desde acá No, tacita en las partes Dios mío chicos, Dios mío, Dios mío Es que no te lo puedo creer En mi querida iglesia ¿Salió? Después de esto vamos a ir al atrio El atrio es ese El caso es espantar a mi tío Bueno, no, espantarlo y espiarlo Daniela, ¿dónde es otro lado? Sí Agárranme en la cámara Chicos, y aquí se ve Ese es el baño, esa ventanita de ahí Y luego ahí tenemos al pequeño rabbit Este no se deja agarrar O bueno, sí, pero Vean qué cosota Espérate Ay, no, no, es una oveja Chicos, aquí está haciendo un calor de la mierda Chicos, miren esto Tanta satisfactoria Espérate, deja, les muestro bien Ya Escuchemos Se van a dormir y no es para dormir ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? ¿De quién es ese restaurante? ¿De quién? De nuestro tío Luis Ay 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 Hay que hacer menos ruido porque Se hace porque Que no, no Chicos, ¿sabes por hacemos ruido más a la gente? No, no ¿Hoy no? No, no Hoy no, ese es especial Miren, ahí está Una araña Chicos, vámonos Pero ahora va a ser difícil Porque él siempre está en la cocina Y estamos afuera de la cocina Demonios Chicos, lo vieron pasar Ya se fue para la cocina ¿Qué demonios vamos a hacer? Chicos, vamos a grabar la hora de él Ay, mis palitos Vamos a grabar la hora de la que le pedimos a Te amén Te amén Te amén Te amén Te amén